¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a echar a correr Dale, esto Dale, dale Aquí Voy ¡Joder! ¡Cambio de zona! ¡Shh! A ver, trompicones fuera, cárgate bien. Eso es. Ahí va. Sí, estamos fuera. Aunque es... ¡No! Bueno, prefiero esto, que haya niebla, que no nos dejen ahí fuera, oscuras, completamente, como en el original. ¿Hola? ¿Pilas? ¿Tienes pilas? ¿No? ¡No! Se pasa peor, ¿eh? Sabiendo que solo podéis llevar dos pilas y que no se están encontrando mucho. Se pasa peor. La cuestión siempre es poder ver lo que tienes delante, aunque te mate nada. ¿No? No. 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 Puerta abierta. ¿Pilas? ¿Pilas? ¿Tienes pilas? ¿No? Bueno, otra puerta abierta. Bueno, otra puerta abierta. Otra puerta abierta. No sé por cuál ir. Estamos venidos. No. 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 Lo peor es que no estamos cabreando más, ¿eh? ¡Uy! ¡Sangre! Pues va a ser la otra puerta. Mira, aquí no hay nada. ¿Pilas? ¿Pilas? ¡Pilas! 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 Ahí está. ¡Pilas! 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 ¡Ah! ¡Ah! Alguien me ha cerrado. ¡Pilas! 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 Sería un buen sitio aquí para esconder unas pilas Pero no, ¿para qué? ¿Para qué? Ah, genial Grabando Vale, esto es lo que hemos visto De este lado, alguien saltando por aquí Ha dejado un rastro Imagino que habrá que seguir A ver, no sabes ni subir ¿Qué te pasa? Ah, chico Ajá No, 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 no No, 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 no Let's start again No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Ah, gracias, tío, me ha abierto la puerta. No, no, no. Seguro que en estos lugares hay pilas en nivel más fácil o algo así. Bueno, de momento me está gustando el paseo, que sea así tranquilo, muy bien. No está bien. Ups, un salto. Sí, un salto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Bueno. Bueno, guardando. Bueno, pero como hemos avanzado en corto tiempo, voy a grabar un poco más al siguiente guardado. Bueno, por lo menos hasta que las cosas se caen. No, no, vosotros no otra vez. No, 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 no. Creo que... No, no sé si les han dibujado genitales esta vez. Un salto a ver. Un salto. Que cosa más bonita hay en este juego Uy Uy Te han dejado caer las pesas Uy 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 Además No quiero que me los re-extreme Uy 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 Un tratado podía oírles Y me hace ilusión al menos llegar hasta la radio A ver si va a ser que la radio No me jodas Ay Dios Que ha vuelto Ha vuelto el viejo amigo Podría estar Miles aquí Y que vaya por él Y a mí me deje tranquilo Ya pasé por esto Ya tuve suficiente Bien Nada No me jodas Una dichosa pila No me jodas No me jodas Voy a haber terminado la partida ya. Sí, 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 debió haberlo terminado. Hola, radio. Vale, vamos a ver qué hay. Por aquí antes no veo nada. Nada, ni una sola pila. Esto es increíble. Pero el trayecto que llevo no me dejan ni una. Bueno, dice eso. Bueno. Bueno. ¿Por qué se guarda la partida? Sí, porque os vais a quedar con las ganas. Nos vemos en la próxima partida. Esto parece que se va a complicar. No sé si vamos a ver a nuestro viejo amiguete. ¿De acuerdo? Un saludo. Y a cuidarse.